Hubo una supuesta banda delictiva conformada por 27 personas que se dedicaban al tráfico de drogas a nivel nacional. Según las autoridades del Alcaloide, provenía de Colombia y era distribuido en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Loja. El despliegue de acciones ejecutado por agentes antinarcóticos permitió dar con el paradero de esta organización conformada por 27 personas y que era liderada por alias Yaka, quien ya registra antecedentes. La sustancia llegaba desde Colombia y una vez en nuestro país era distribuida a las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Loja. Venía procedente de Tumaco, Colombia. Desde donde lo trasladaban vía marítima ingresaba a la provincia de Esmeraldas y vía terrestre lo trasladaban especialmente a la provincia de Los Ríos, en el cantón Quevedo donde tenía su centro de acopio. Y desde dicho cantón procedían a sacar a diferentes centros de consumo interno, tanto en la ciudad de Guayaquil, en Machala, en Loja y Babaoyo y Quevedo. Más de 300 kilos de droga valorada en aproximadamente 380 mil dólares fueron decomisados. 356 kilos de marihuana, un kilo de cocaína y 13 gramos de heroína, afectando a esta organización aproximadamente con la cantidad de 380 mil dólares. Además se procedió a la incautación de cuatro vehículos, 22 terminales telefónicas, 2.200 dólares en efectivo, un arma de fuego y una motocicleta. Fueron los resultados de la operación denominada Gran Victoria 40 ejecutada con la finalidad de combatir el narcotráfico. Jorge Seri, Telerama Noticias.